¡Muy buenas a todos! Yo soy Zenin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy vamos a reaccionar al Nintendo Direct Mini. Es la primera vez que hago una video reacción, así que... No sé, estoy medio nervioso, es medio nuevo esto. Pero bueno, tengo ganas de ver qué tal sale y aparte de ver los juegos que van a salir, ¿no? Por lo general los Nintendo Direct siempre tienen muchos dislikes. No vi los dislikes ni los likes que tenía, pero siempre tienen muchos dislikes. Vamos a ver qué es lo que nos trae esto. Tengo ganas de ver los juegos que hay. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver qué jueguito nos trae esto. Bueno, esto calculo que dirá que a causa de la situación mundial no se sabe ninguna fecha. Música. ¡Oh! ¡Nintendo Direct Mini! Es el segundo y directo Nintendo Direct Mini. Que nos trae la información exclusiva de Nintendo Switch. Van a seguir trayendo información a lo largo de... ¿Qué es esto? ¿Kingdom Hearts? ¿Cómo es música? Ya, pero esto no es Kingdom Hearts. Esto no es Kingdom Hearts. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué están haciendo con mi Kingdom Hearts? ¡No! A ver, por ahí es entretenido. Por ahí es entretenido. No digo que no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Jugarlo lo voy a jugar. Porque, a ver, yo soy... Es mi saga favorita. De todas las consolas. Ah, pero... ¡Ah! Es lo que menos me esperaba. Y aparte es lo que menos me esperaba... Digamos, a ver, esperaba en algún momento Kingdom Hearts en Switch. Pero no así. Modo multijugador, en línea y local. También incluye un modo gratuito para todos los... Bueno, está bien. Un modo gratuito. A ver. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡13 de noviembre! Esto va, digamos, a enriquecer... Digamos, lo que es la historia de Kingdom Hearts. Bueno, sí. Yo jugué todos los Kingdom Hearts, ¿eh? Así que soy muy fanático. Fuser. No sé de qué es este juego. Creo que es DJ. Sí. Y lo vi carísimo. Lo vi muy caro. No es un juego que jugaría. Sí, es verdad que me gustan los juegos de música. De hecho... De hecho, todo lo que es la generación de PlayStation 2 se dedicó a hacer juegos de música para mí. Pero hoy por hoy, salvo que sean Guitar Hero, no lo compraría ni me gastaría mucha plata. Espero que te guste este quick look at Fuser Multiplayer en acción. Te verás en la escena este fallo. No. No. No, no, no. No me gusta. No me gusta. A ver. ¡Oh, Taiko! ¿Un RPG de Taiko? Tengo el Taiko, ¿eh? Es un juego muy, muy otaku. Un nuevo otaku culiao. A ver, no, no. Me aplata. Está genial. Está genial. Pero a ver, ¿cómo se jugaría esto? No, no, no. ¿Pero es un juego de tambores? Es un RPG de Taiko. No, no, no. ¿Qué? ¡Qué increíble! He jugado mucho Taiko, ¿eh? Ojo, ¿eh? He jugado mucho Taiko. Me parece genial. Me encantó. Esto, a diferencia de Kingdom Hearts, sí me llama la atención. La verdad que sí me llama la atención. Muy bien. Este sí me lo voy a comprar, el Taiko. Command the legendary tanks and dominate the battlefield. Battle Royale, campo de batalla. Battle Royale de tanques. Team up. No me llamás la atención. Todo lo que son estos tipos de juegos de, a ver, de tanques, de aeronaves. Bueno, a ver, eso me llamó la atención. Que están en el espacio de los tanques, muy locos, muy... Pero todo lo que son juegos de barcos, de naves, de tanques... En un Battle Royale, no me llama la atención. Lo bueno que es gratis, sí. Creo. Pero... Va a estar ahora disponible. Train, fight and win like Creed. Oh, es de... ¿De Rocky? A ver... Bueno. Creed es de la película de Creed, ¿no? Calculo. ¿Cómo... Digamos, ¿cómo jugarías con los Joy-Cons? ¿Podés jugar? Adonis Creed. Un entire roster fighting legends from the Rocks. Es como que... A ver, sí, tenés a Ivan Drago, Apollo Creed, Mr. T. Pero igual, no me llama. Salvo que sea para jugar con los Joy-Cons, que sea entretenido. No me llama. A ver, un RPG. Ah, la colección de los Final Fantasy. Final Fantasy Legend 1, 2, 3. Bien. Bien, ¿eh? Ah, y le podés aumentar la velocidad del juego. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Está bien logrado lo que quieren transmitir para mí. Por ahí porque me gustan los RPG. Pero... La verdad que... Bien. No me lo compraría. Pero bien. Prefirio jugar otra cosa. Pero me parece un juego bien logrado. Just Dance... Ah, para el 2021. No me veo esto, no. Yo tengo... Menos movilidad que una babosa, gente. No te digo que no me llama la atención el Just Dance, pero... A ver... No tengo movilidad. Es un juego que no podría jugar por eso. Por mi escasa movilidad. A ver, no tengo cintura, no tengo cuello. Así que no puedo jugar ese tipo de juegos, ¿ok? Me llama la atención. Sí, me parece un buen juego el Just Dance. Ahí está en Eymar. Pero... No es que tal que me compraría. El 12 de noviembre. ¿Era algo más? The Ultimate Postal Match Returns. A ver, que es un... Tetris. Un Tetris. Un Tetris. A ver... No pondría un Tetris en un Nintendo Direct. Salvo que fuera algo como un Tetris 99. Sí lo pondría, pero... A ver, no está al nivel de un Directo de Nintendo esto. O sea, este juego, digo. No es tan... Sí, bueno, es de un Puyo Puyo. No sé qué es. Pero igual. No podés poner estos juegos acá. No podés poner esta clase de juego acá. Puyo Puyo. Igual. No podés. Un Tetris. Esto es nada más... Esta bien era cortito. Se pasó rápido. Pero igual. A ver. A ver. ¡Oh! Un DLC para el Minecraft Dungeons. A ver, ¿qué más? Se ve lindo. La verdad que este juego me llama la atención. Este Minecraft me llama la atención. Este Minecraft DLC hace su apariencia arqueada este septiembre. Unite para luchar a una peligrosa. ¡Oh! ¿Está el... ¿El Jump Force? Digamos, ¿ya estaba o...? Me sorprende que hayan porteado este juego, eh. La verdad que me sorprende mucho. No sabía que estaba. O por lo menos no me acordaba. Muy bien. Lo veo muy bien. Lo veo muy bien, eh. El Capitán Tsubasa. Es como que va igual a... No sé. 30 frames, ¿no? Tiene que ser por lo menos a 60 frames. Lo veo como a 30 frames eso. A 20. A 20 frames. El Crystal Chronicles. Oh, sí. Qué lindo juego, eh. Cómo me gustan los Final Fantasy. Oh, se ve hermoso. Qué lindo que se ve. Qué bien hecho que está. Muy, muy buen juego, eh. Pero ves, esto me tienen que meter. No el Tetris en un... O sea, a ver, hicieron más énfasis en un Tetris que en un Final Fantasy. ¿Ok? Yo la verdad no entiendo. ¿Qué te hicieron, Kingdom Hearts? No, no es muy positivo mi opinión. No es muy positiva mi opinión de este Nintendo Direct, la verdad. ¿Qué rescato? A ver. Final Fantasy, ahora sí. El Taiko, sí. Y el Kingdom Hearts. Pero yo creo que por una cuestión de que me gusta Kingdom Hearts. ¿Ok? Lo jugaría, aunque sea una porquería, lo jugaría lo que es el Kingdom Hearts. Y aparte tiene un episodio que va a aumentar la historia. Que va a enriquecer el lore de lo que es Kingdom Hearts. Así que sí, lo jugaría. Entre esos dos, ¿qué creo que está mejor? Creo que está mejor el Taiko. Porque puedo ser objetivo. Con el Kingdom Hearts, no estoy siendo objetivo. Como es mi saga favorita de juegos, no estaría siendo objetivo. Así que me quedaría con esos dos juegos. De lo que es un Nintendo Direct, creo que no estuvo a la altura. Me parece que no estuvo a la altura. Hasta de hecho, se equivocaron. Por ahí juegos buenos, como lo que vendría a ser el Capitán Tsubasa. Bueno, igual ya estaba anunciado. Pero, qué sé yo, mete otro juego. No metas un Tetris. Lo del juego de tanques. Está bien, es gratis. Está bien, tienen que meterlo. Me parece correcto que lo metan. Pero, no sé. No me parece. El Just Dance también está bien. Pero bueno, qué sé yo. No sé. Esta es mi primera video reacción que hago en el canal. ¿Se van a venir más? Sí, se van a venir más. Espero que les guste. No sé. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este Nintendo Direct Mini. La próxima vez me gustaría hacerlo en vivo. Pero bueno, no sé. Estaba en el trabajo. Así que no había posibilidad. Así que bueno, gente. Si les gustó el video, ya saben que me pueden dar un like. O una suscripción que no les cuesta nada. También pueden seguirme por mi Instagram. Pueden buscarme como ZeninGaming. Y si el video les resulta entretenido, con su proviso me despido. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!